Hola, buenas tardes Latinoamérica, ¿cómo han estado? Bienvenidos a la Confederación Mundial de Coaches. Les queremos informar que el día de hoy arrancamos aquí en la ciudad de Bogotá una gran capacitación en la cual tendremos a nuestro Master Coach Leonardo Cositorto que nos va a traer distinciones absolutamente extraordinarias para que tu vida sea diferente. Queremos decirte también que vamos a estar el día 10, el día 15, dando una capacitación para cada uno de ustedes. Adicional, empezaremos con los intensivos en toda Latinoamérica y comenzaremos en la ciudad de Bogotá, Colombia. Estaremos el día 18, 19 y 20 poderosamente dando lo mejor para ti. Bienvenido a la Confederación Mundial de Coaches.